Música Música Es un proyecto que básicamente trata de, ahora lo veréis porque está explicado, pero trata de hacer una traducción creativa Entre las motivaciones, los elementos que hemos utilizado para construir un plato Se lo hemos dado a unos músicos para que ellos construyan música a partir de los mismos elementos que nosotros hemos utilizado El 95% de la gente que me visita, es de fuera del país Los visitantes no son locales de nuestro país Y él, y nos visita gente de más de 50 nacionalidades cada año Y tenemos gente que viene de más de 50 nacionalidades cada año Música 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 Música